Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Enfrentar el comunismo es una postura ante la vida, dice Fariñas tras arresto. El activista Guillermo Coco Fariñas reafirmó su oposición al régimen comunista de Cuba tras un arresto arbitrario este miércoles en la ciudad de Santa Clara. Todo está preparado, asegura la madre de preso político Andy García sobre juicio por el 11 de julio. Se veía que estaban mintiendo, dijo la madre, según contó hicieron hincapié, en que ellos, los protestantes, dijeron palabras de rechazo al gobierno y a la policía, pero no hablaron de la verdadera razón de la protesta, el pueblo pidiendo comida, cambios y libertad. Preso político del 11 de julio denuncia hostigamiento en cárcel de Camagüey. En una llamada a sus familiares, Gain Samore explicó que uno de los reclusos comunes lo presiona con indicaciones de los guardias para que solo hable por teléfono durante 15 minutos el día que tiene autorización. También agregó que el ensañamiento parece personal, pues junto a él están detenidos otros ocho participantes en las protestas masivas del 11 de julio y ninguno recibe ese tipo de tratamiento. Además pidió dar a conocer que violan el código penal, al permitir que otro preso que cumple sanción por un hecho de sangre imponga disciplina sobre el resto de los internos. Roxana García Lorenzo sobre juicios en Santa Clara. Los testigos de la Fiscalía son 29 y todos son oficiales. En la segunda jornada de los juicios contra los manifestantes del 11 de julio en Santa Clara, continúan las denuncias de violaciones del debido proceso por parte de familiares de los presos políticos. Agencia EFE se plantea su permanencia en Cuba por no poder ejercer el periodismo libremente. Nos están echando de Cuba, no podemos actualmente con tan solo dos periodistas. Mantener los estándares de calidad, advirtió la presidenta de la agencia noticiosa. Aunque el gobierno cubano dijo que les iba a devolver las acreditaciones, solo le han restituido dos y hasta la fecha el nuevo delegado no ha recibido el permiso para entrar a La Habana. Iniciarán la próxima semana juicios al resto de los menores acusados de sedición en Aquinera. Esta semana, cuatro menores de 18 años estaban previstos para ser enjuiciados en Holguín entre 57 manifestantes del 11 de julio del 2021. De ellos, 41 enfrentan la petición fiscal de más de 20 años de privación de libertad por el supuesto delito de sedición. Senador canadiense condena al gobierno cubano por acciones contra Agencia EFE. Otra vez amordazan la libertad. La libertad de prensa es el núcleo de un sistema democrático. El régimen de Cuba vuelve a mordazar la libertad. El gobierno de Canadá debe condenar sin ambagues el régimen de Castro, expresó Osakus en Twitter. Preso político del 11 de julio, Roberto Pérez Fonseca, se niega a participar en actividades de reeducación en la cárcel. En declaraciones a su hermano Alberto, manifestó su decisión de plantarse luego de participar en una trifulca junto a otros detenidos contra los guardias de la prisión, quienes abusaban de otros reclusos.